Un periodista cubano brinco a un periodista argentino. Hace un año y pico yo lo tuve por acá. Muy simpático y raro porque, repito, es anticomunista. Y es un buen periodista. Él es Leandro Gasco y él es argentino. ¡Por una cabeza! Y está conmigo acá, bien trajeado, se ve guapo. ¿Cómo estás, Leandro? Pero qué gusto grande, querido Eric Calderón. Sabés lo que te admiro y agradezco también, no me quiero olvidar de nuestro común amigo Arturo del Monte. Sí, señor. Es una maravilla de persona también. Cuéntame un poquito, cuéntame, Leandro, en lo que estás, la revista que va a ir. Sí, estamos haciendo una revista radial absolutamente en español para la radio sueca, asociado con un cubano que se ha exiliado allá que se llama Carlos Manuel Estefanía. Y lo que yo hago, o lo que veo... Que viva allá. En Estocolmo. Oh, Dios. Pero es una maravilla, la verdad, desde el año pasado tuve la posibilidad de integrarme. Yo hago más que nada las entrevistas. En mi vida es una entrevista, digo, pues, de los 14 años...